Fue una verdadera batalla en pleno centro de Viña del Mar. Ambulantes que se tomaron la calle para sembrar el miedo entre los comerciantes y el público que pasaba a esa hora por el lugar. Con golpes, armas y hasta un atropello terminó esta lucha entre bandas rivales. El grito, los conflictos, las peleas, es diario eso. Los clientes se asustan, preguntan qué es lo que pasa, nosotros cerramos las puertas, nos da miedo. No estamos acostumbrados. Hasta a uno le pasa que está todo el tiempo acá, imagínese un trascendente qué va pasando. No va a volver, mata el turismo. Para las autoridades, estos vendedores se han transformado en criminales. A diario ofrecen mercancía robada afectando la seguridad y las ventas de quienes cumplen con la normativa. Estas personas que pretenden ocupar esos territorios los defienden de esta manera. O sea, no son comerciantes ambulantes, eso la gente debe saberlo, son delincuentes. Lo que venden no son especies normales, son especies robadas. Andan en la calle con cuchillos, con bates, con cuántas cosas hay para tener el desorden que vimos ayer. Indudablemente yo creo que a quien corresponda tienen que aplicarse para que esto no vuelva a suceder. El problema es que los episodios de violencia se han vuelto habituales. Primero la pasarela del mall, después los ingresos a los centros comerciales para terminar ahora en plena vía pública. Se creó una ordenanza municipal para multar a quienes compran, que está a punto de entrar en vigencia y se aumentaron las fiscalizaciones. Pero la solución que demandan es unánime, más presencia policial. Siendo reactivo en vez de preventivo y la verdad que mucha prevención no se ve, porque carabineros en los sectores comerciales al padecer no están, o están abandonando sectores importantes. El resguardo está y la presencia nuestra está. También que hay que incentivar a la persona, a la comunidad en general, que habiendo demanda y oferta. Entonces, efectivamente, es más cómodo comprar a la especie de comercio legal o comercio no establecido. También se arregla que productos sean robados. El municipio pedirá presencia de carabineros permanentes en sectores comerciales para evitar a los ambulantes. Y ya presentó una querella contra quienes resulten responsables de esta violenta pelea, donde ya existen datos de los autores gracias a las cámaras de vigilancia que hay en el sector.